Cuando te vi, algo raro sentí, mi corazón palpitó de moción. ¡Qué divino haberte conocido! ¡Qué bueno fue el destino que te puso en mi camino! Siempre soñé con tener un amor, nunca creí que ese amor fueras tú. Si me amaras, ya nada extrañaría, sabiendo que eres mía, sería muy feliz. Sin ti, de pena moriría, la vida no tendría valor. Es tu amor, quiero, de tus labios yo quiero oír que ellos me digan que mío es tu amor. Música 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 Sin ti, de pena moriría, la vida no tendría valor. Música 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 Música